Buenas amigos de youtube Estos por aquí de vuelta Y bueno, bueno, bueno Me confundí a grabar el vídeo Y bueno, os voy a hacer un bot en off Y bueno, bueno, bueno Pues vamos a ver Supuestamente el juego Está en gráficos mínimos, ¿vale? Entonces Y bueno Entonces yo le he puesto un Un filtro, digamos Llamémoslo así, sí Un filtro Y a ver si se ve mejor, ¿vale? Entonces Le vamos a dar caña a ello Y vamos a ver El juego está en gráficos mínimos Y el vídeo que grabé Que he subido esta mañana Esta mañana El Día 10 de noviembre Del 2014 Estaba en ultra Entonces estaba a A tope De gráficos Digamos Vale Vamos a ver con el sonido de la partida Porque no me he ido Digo, por el momento Estamos en esta partida Que no pasa nada No sé si es un No Nunca me ha acabado de convencer No sé Es muy Y como te subes en la colina El enemigo no Y se pongan detrás De esa excavadora Y no lo sacas ahí No, bueno Pero esto lo tiene que ver Me ha liado encima A ver Eh Vamos a ver Me salgo de la partida Porque es una mierda La verdad El mapa y lo odio A muerte La verdad Y no voy a jugar Un mapa que no me gusta Como podréis comprender Sé que jugarlo por obligación Pues se jugaría Pero Si lo juegas por diversión No tienes por qué jugarlo Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Si no me equivoco Fallo ahora Varias veces Y no consigo unirme Y bueno De FPS me va igual Por eso os preguntáis En la esquina de arriba Tenéis los FPS que me va Tengo activado el V-Sync O sea la sincronización vertical Y luego tengo el G-Sync En la pantalla Entonces A mí me va a 60 clavados Siempre Yo lo veo a 60 clavados Aunque el ordenador Aunque el ordenador Se pase o se quede corto Lo veo a 60 Bueno Si se queda corto No Baja Pero Siempre va A lo que tiene que ir ¿Vale? O sea Se tiende mucho A ir a 60 FPS Vamos a ver Si carga Ahora Este mapa La verdad Está bastante bien A ver A ver A ver Aunque La partida en la que me metí Y la verdad No había mucha gente Digamos Vamos Que me metí Que me metió El servidor este Que me gustaría Que hiciera una cosa en el COD Que te dieran la opción De buscar partida rápida Que es lo que estás haciendo Buscar una partida rápida Y la opción De Que te dé toda la lista De todas las partidas Y dices Me gusta esta En esta me meto Y ahí te metes Y ahí juegas ¿Me entendéis? ¿No? Y bueno 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 Pues vamos a ver Sincronizando Configurando partida Ahí va Vamos Vamos A ver A ver A ver A ver si entra Venga Lo bueno que tiene Es que te quita Todos los humos Te quita Todas esas cosas Que a veces Tengo que jugar bien En mal Entonces Que dan unas texturas Y esas cosas En las sombras Y todo eso Que está bien Pero bueno Como veis En el tercer El juego Tengo en cuenta Que yo tiendo A 60 FPS O sea Cuando me paso De los 60 FPS Es porque iría A bastantes más De FPS Y si bueno Y si me quedo por abajo Es porque Porque al tender A 60 No son 60 Siempre A veces baja A veces No es perfecto Y bueno Bueno Me encantan Los reflejos Del agua La verdad De ahí De suelo Está mojado La verdad Estoy Me encanta Sinceramente A ver A ver A ver Ahí tenemos a uno Vamos a pillarle Vamos ahí Nos metemos en su cocina No sabemos Por donde ha tirado Pero creemos Que ha tirado por aquí Vamos a buscarlo Y le pegamos Sus tiros Y nos pegan Un puñetazo Por la espalda Como Dios Manda Joder Como Dios Manda Ahí tratamos Pero fallamos Aquí es cuando os digo Que tengo así como Modo paintball Que todas las balas Dejan marcas Y no dejan marcas De balas Dejan Pintura He dicho Bueno Queda guay No sé Es distinto ¿No? Te ayuda Porque no es más fácil Mucho más fácil Este me ha puesto Un veneno Que me podría haber Matado Pero como no me ha hecho Tanto daño Pues no me ha matado Pero si me llega Dejar a lo que sería Uno de vida Digamos Y le ponemos 100 Y me hubiera metido De esa dinero Me hubiera matado Perfecto Que es lo bueno Que tienen que jugar Con esas platas No sé cuáles Pero No sé qué armas son Pero mola Pues no sé Si es una especialización O algo Por el estilo No lo sé A ver Estoy Poquito a poco ¿Vale? Se suma muy fácil De nivel En este juego Y hay que Hay que ver No estoy con una GTX Y no sé si es un buen TTI No estoy con el orden nuevo Porque ando cambiándole La RAM A 16 GB Y en ello ando ¿Vale? Así que bueno A ver Y el video de esa mañana También está grabando En el ordenador Viejo Así que no os preocupéis Lo podéis comparar Perfectamente Y os dejaré el link De la descarga De la descarga Del suite CX Y luego De la configuración ¿Vale? O incluso Si queréis A un tutorial ¿Vale? Si es muy innecesario Si no sabéis Como se hace Os hago un tutorial No hay un problema No hay un tutorial De un 1, 2, 3 minutos Como mucho 4 segundos Y ya está Un estará 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 Cuidado Una granada Y a mí me jodió mucho Porque nunca te da asistencia De 38% No, no, no 25% El arma Es la AK-12 ¿Vale? No la llevo Sin nada La llevo Sin nada A ese le damos Un buen pulitazo En toda la cara Que ponga golpe En la nuca Y le doy un poco A la cara Y Es la AK-12 Esta es la versión Profesional A ver, a ver Bueno Ahí veis cuando Fijo que eso es una cara La verdad No De esto que Lo tienes ahí Pero no te fijas Simplemente Bueno, bueno Bien, bien, bien Están sufriendo Sigan atacándolo Vale Ahí lo matamos De pura chilipa Para ver Vamos a por este Lo matamos Nos piramos Y vamos Y vamos a ver Por aquí Si encontramos Buscamos Buscamos Y ahora que lo estoy jugando Me estoy fijando Un poco En la cara De la cara Son mejores Con gusto Se ven más Bueno Se ven mejor Matamos a ese No sé cómo Pero lo hemos matado Vale, un tiro Lo hemos matado Y se acabó la partida Hasta la próxima Hasta la próxima